¡Suscríbete! 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 Y yo me metí en un verso, si te solas me ha pegado, tú no puedas cantar Y hoy pegado a ti, hoy tan pegado a ti, mirándolos es mirando Y yo me he perdido, volviendo con tu frase, que me llaman que está Y yo me he perdido, volviendo con tu frase, que me llaman que está Y yo me he perdido, si te solas me ha pegado, yo me he perdido, volviendo con tu frase, que me llaman que está Y yo me metí en un verso, si te solas me ha pegado, tú no puedas cantar Y yo me metí en un verso, si te solas me ha pegado, yo me he perdido, volviendo con tu frase, que me llaman que está Y yo me metí en un verso, si te solas me ha pegado, yo me he perdido, volviendo con tu frase, que me llaman que está Y yo me metí en un verso, si te solas me ha pegado, yo me he perdido, volviendo con tu frase, que me llaman que está Y yo me he perdido, volviendo con tu frase, que me llaman que está Y yo me he perdido, volviendo con tu frase, que me llaman que está